Nuestra innovación es esta máquina, es el aplicador de purín ALP, es un aplicador de purín para adaptar a cualquier tipo de cisternas, que es diferente a todas las máquinas que hay en el mercado, es por eso nos han dado el premio a la innovación. Nuestra innovación principal es basarnos en un principio, sabemos que es purín, sabemos que se va a atascar, entonces hemos desarrollado un filtro con limpieza secuencial, el cual tiene que atravesar el purín y ya no nos da ningún problema de obturaciones como tienen el resto de máquinas del mercado. Además, nuestro sistema tiene un reparto por zonas que consigue una gran homogeneidad yendo por tramos y somos también el único modelo que puede hacer corte de tramos con GPS.